ahí nada más escribo nada más lo que me preguntan le dicen acá en panamá en panamá en darien le dicen tapado porque a este claro le falta es el plátano el pescado pero como yo no tengo pescado ahumado ni seco ni nada que se le parezca yo le voy a poner a la señora que le voy a mandar esta comida una presa de pescado frita un filete un filete el pescado se se pone a ahumar y se ahuma y después se echa cuando ya el plátano está blandito el plátano verde está blandito tú lo toques está blandito entonces tú le echas el pescado lo dejas ahí le echas las hojas que te dije tan 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 y lo tapas ahí de orégano las hojitas de orégano 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 culantro y como ya el pescado claro para tu ahumalo tú tienes que preparar